Música Llega la noche y nos conectamos con el Valle Invencible. En esta emisión conoceremos sobre las nuevas medidas tomadas en el Consejo de Seguridad realizado hoy en Jamundí y la reapertura del transporte terrestre y aéreo como parte de la reactivación económica del departamento. Estos y otros hechos aquí en Conectados con el Valle. La gobernación del Valle mantendrá activada la bolsa de recompensa, anunció por intermedio de su secretario de Seguridad, luego de que la gobernadora Clara Luz Roldán participara de un Consejo de Seguridad encabezado por el ministro de Defensa Carlos Olmés Trujillo en Jamundí por el homicidio del mayor retirado del ejército Camilo Vergara ocurrido el pasado domingo en el Alto Vélez en zona rural de Jamundí cuando practicaba ciclismo recreativo. Como lo ha informado la señora gobernadora y como usted bien lo referenció, anunciar el tema de la recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales, como lo ha indicado la gobernadora, este es un mecanismo que sirve para el esclarecimiento de los hechos, agradecer nuevamente su presencia y a toda la cúpula militar en lo que tiene que ver con el esclarecimiento y el mantenimiento del orden público en el departamento del Valle del Cauca. El ministro de Defensa Carlos Olmés Trujillo anunció operativos y labores de inteligencia para dar con la captura de los responsables en zona urbana y rural de Jamundí y contra el crimen organizado. La Policía Nacional tiene el compromiso de esclarecer este crimen para lo cual llegará este jueves una comisión de la Dijín a fin de avanzar en las investigaciones. En tercer lugar, en cumplimiento de lo anterior, la Policía Nacional divulgará a la opinión pública el cartel de los retratos hablados de los responsables de este homicidio en zona rural de Jamundí. Quiero hacerle un llamado a la comunidad para que actuando de manera solidaria aporte información que permita la captura de estos delincuentes. Con el apoyo de la Gobernación y la Alcaldía se trabajará también para preservar el orden público, especialmente en los corredores turísticos del municipio de Jamundí. Con la reapertura del aeropuerto Alfonso Bonilla Lagón ubicado en Palmira y la terminal de transporte de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca impulsa la reactivación económica del departamento después de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 en estos sectores del transporte. Hoy es un día de gran alegría para los vallecaucanos. Hoy se inicia y se reapertura nuestro aeropuerto. Estuvimos visitándolo. Acababa de salir el vuelo a Bogotá, salía más tarde el vuelo a Pasto. Eso significa que ya iniciamos la apertura aérea. Estamos en la terminal también donde se inicia también la apertura terrestre. Hoy, primero de septiembre, es un día fundamental para la reactivación económica del Valle del Cauca. En la terminal de transporte, la gobernadora firmó el Pacto por la Vida y la reactivación del sector transporte, que garantiza la movilidad de pasajeros y vehículos de transporte intermunicipal de manera responsable, segura y saludable. Esperamos que con este crecimiento que tenemos, el despacho general de ciudadanos se incremente más o menos en un 20%. Esperaríamos poder llegar a 10.000 ciudadanos movilizados diariamente y a cerca de 2.000 vehículos diariamente que se movilizarían. La comunidad que se movilice en servicio de transporte intermunicipal contará con el apoyo de seguridad vial y ciudadana. Se realizan los controles al cumplimiento de la normatividad en materia de tránsito y transporte con el fin de evitar y disminuir los índices de siniestralidad en el departamento, con el fin de que en esta red de apertura no se nos incrementen los siniestros viales en los corredores viales. El pacto firmado por la mandataria Vallecaucana, el alcalde de Cali, el gerente de la terminal de transportes y representantes de empresas de transporte y locales comerciales, hace cumplir medidas de bioseguridad, desinfección de los buses y el cumplimiento del aforo establecido, entre otras. La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca pidió al Ejército y a la Policía garantizar la seguridad de los deportistas en todo el departamento. La gobernadora del Valle del Cauca es promotora del deporte en el departamento, por supuesto, como todos bien lo saben. Por eso, los ciclistas recreativos son una prioridad para este gobierno. Hemos hecho un llamado a las diferentes autoridades a efectos de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciclistas y los deportistas en el departamento del Valle del Cauca. El gobierno departamental también hace un llamado a ciclistas y deportistas en general que visitan los diferentes sitios del Valle del Cauca a la autoprotección e implementación de medidas de seguridad. Asimismo, hacemos una recomendación a todos los deportistas y ciclistas a efectos de que planeen las rutas, que busquen que éstas sean o pasen por sitios poblados, así como también a hacerlos en grandes grupos y buscar siempre garantizar su propia seguridad. Desde el gobierno departamental y el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa se ha buscado siempre garantizar la seguridad de todos los vallecaucanos, aumentando el pie de fuerza del Ejército y la policía en la región. Porque somos un valle invencible. La Gobernación del Valle del Cauca informa a los contribuyentes del Impuesto Autofotor con rangos de placas del 667 al 999 y motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos quienes tenían fecha límite de pago hasta el 31 de agosto. Hemos ampliado el plazo hasta el 18 de septiembre del 2020. Gobernación del Valle del Cauca Finalizamos nuestro espacio informativo. Los esperamos mañana a las 1 y 30 de la tarde y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible